Cuéntame que has con estas de tu vida Dime que distante lo que te haga falta Yo estaré contigo para porque Quedos en la gente que cuida tú Eres para mí lo mejor es el sentido Porque nos divertimos mucho en la amistad Porque siempre estoy en la vida Y ahora más cosas que me gustan Tienes lo que siempre sigo Hasta lo que hablamos en videos Y a pesar de lo difícil que fue Y eres lo mejor que hiciste Y cada día lo que siento es lo mejor Y es para ti Que el antiguo siempre se marchó Son gracias al destino Que te puso en mi camino Y nunca creciste Eres tan dulce como el agua entre los ríos O gracias a tu soliza Mi vida tiene sentido Y lo que quiero decirte Que desde que apareciste Nunca explí mi función Lo mejor que hiciste Tienes lo que siempre hicimos Hasta lo que grabamos en videos Y a pesar de lo difícil que fue Y eres lo mejor que hiciste Y cambiaba que si es nomás todo Y es por ti que la tristeza Y a pesar de lo difícil que fue Y a pesar de lo difícil que fue